¿Qué te pasa corazón? Amor mío díelo, para mí que es todo puro cuento, es un chupu lo presento, para decirme que, que ahora quieres volver, quizás, tal vez, con el gil de tu ex, no sé para qué, si vuelvas a volver, otra vez. Amor mío díelo, es un chupu lo presento, para decirme que, que ahora quieres volver, quizás, tal vez, con el gil de tu ex, no sé para qué, si vuelvas a volver, Arrepentidísimamente arrepentida, otra vez. Vamos chango, las palmas arriba, a tomar, anda a buscar, que tengo sed. Música ¿Qué te pasa corazón? Amor mío díelo, para mí que es todo puro cuento, es un chupu lo presento, para decirme que, que ahora quieres volver, quizás, tal vez, con el gil de tu ex, no sé para qué, si vuelvas a volver, otra vez. Y ahora quieres volver, quizás, tal vez, con el gil de tu ex, no sé para qué, si vuelvas a volver, arrepentidísimamente arrepentida, otra vez, como ayer, otra vez, como ayer. Cumbia Cumbia Con sentimiento Cumbia 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 Cumbia